Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a los debates de IED sobre dejar claros los valores escondidos sobre vivienda informal mejora. Y hoy vamos a hablar un poquitito. Hoy vamos a ser encantados de tenerlos todos aquí y haber tomado el tiempo del día de hoy de ustedes para juntarse con nosotros y explorar estos temas tan importantes. Tenemos una hora y quince minutos. Eso sería todo sobre las cosas antes de la reunión. Y ahora les voy a encantar de presentar a nuestro moderador, que es Alexander Aspan Fedriani. Es el principal investigador. Entonces, Alex, contigo. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Es fantástico tenerte aquí con nosotros y crear este panel tan fantástico. A medida que, como nosotros ya sabemos, estamos viendo la profundización de la crisis y nosotros sabemos que esto está afectando a la mayor parte del mundo que vive en asentamientos informales. Si tenemos que atacar la emergencia climática de hoy, acelerar las mejoras de ESG, vamos a tener que radicalmente cambiar nuestras acciones para mejorar la vivienda en asentamientos informales. Y este es el momento para poder tener esta conversación y poder entrar en acciones. En los últimos días tuvimos el foro que revisó la estancamiento de ESG y se ha debido una llamada para hacer un cambio real para avanzar al tema de acceso a la vivienda. Y al mismo tiempo, al inicio de este mes, nosotros vimos a UN Habitat aprobando una resolución para acelerar la transformación de los asentamientos informales y villas. Entonces, tenemos un alineamiento y una llamada global e internacional para alinear el trabajo en este sentido. Y tenemos que ver cómo nos movemos, de hecho, del diálogo a los hechos. Y en ese contexto, nosotros estamos discutiendo hoy cómo podemos, de hecho, usar las pruebas, las evidencias que muestran el impacto que tenemos cuando mejoramos la vivienda en asentamientos informales. Y de hecho, y que esto, de hecho, se vuelva realidad cambiando las cosas. Es el tema de hoy, de la conversación que tenemos hoy. Tenemos un panel fantástico, Juliet, si pudiéramos volver a colocar esa diapositiva, porque te dice un poquito más sobre las personas que estamos, que juntamos hoy para conversar con nosotros en este panel. Vamos a empezar con mi compañera, con Camila Cociña, que es una investigadora en IED sobre justicia de vivienda. Y mi amigo y compañero José Manuel Roche, que es un consultor independiente y es un fellow en la Universidad de Oxford. Y juntos fuimos contratados para hacer un informe sobre los impactos de mejorar la vivienda en asentamientos informales. Y nos van a hablar un poco sobre las evidencias, pruebas, cosas que vieron y algunos destaques de conclusiones. Bueno, bueno, después va a venir Raquel Ludemir, es una, es la gerente de incidencia para Habitat for Human Brasil, cómo funcionan las cosas en Brasil a nivel nacional, local. Y después vamos a traer a Lorena Zárate, que es miembro fundadora de la plataforma por el derecho a la ciudad, ha sido también de la coalición internacional y de Habitat. Y es, como les digo, nos encanta hablar con Lorena porque ella tiene una claridad del pensamiento y sabe navegar entre la complejidad de las cosas internacionales sobre y cómo los movimientos de base pueden, este, ayudarnos con estas pruebas. Y después tenemos nosotros, Dr. Julita Peruca, que es vicedirectora para The Shift. Y ella está haciendo un trabajo fantástico en este cambio de The Shift. Es una organización súper importante que está haciendo también mucha incidencia para housing rights o derechos de vivienda. Y usar, usar las pruebas que recoge en campo de una forma fantástica. Y creo que nos diga más que se pueda ser hecho en este respecto. Y finalmente, y finalmente, tenemos algunas contribuciones de Amate Entry, ella es la que comisión el trabajo para Habitat for Humanity International y es directa de Relaciones Internacionales de Habitat International. Y le vamos a preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a hacer con esos próximos pasos, qué es lo que ellos están pensando sobre hacer cambios a través del uso de este tipo de pruebas y materias. Y este es el setup. Pero antes de empezar, queremos primero tener, por ponerles unas preguntitas a todos los participantes que están aquí hoy con nosotros en el Zoom. Es una encuesta. Entonces, Juliette, tal vez podríamos colocarles. Nosotros tenemos un par de preguntitas para ustedes. Y que algunas de las preguntas están aquí. Ya las colocamos en el informe. Vamos a dar un par de minutitos a ustedes para que puedan leerlas. Pero si, si quisiéramos mejorar la vivienda en todos los asentamientos informales del mundo, que él es el retorno en materia de ingresos, de educación y con lo que él, ahí, qué es lo que ustedes están pensando. Y después, al final de cuando terminemos, les vamos a dar cuál fueron los resultados de las votaciones. Entonces, por favor, vayan votando, por favor, en este sondeo. Si ustedes leyeron el informe, ya saben. Ahí, bueno, si ya sabes, responde la respuesta que sabes que es la correcta. No importa. Pero vayan votando nomás. Me parece que les vamos a dar unos minutitos para responder y seguimos. Y después voy a traer a Camila Conciña para presentar la presentación sobre Camila. Ahora contigo. Gracias, Alex. Estaba colocando la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Alex, Juliette y todo el mundo que están aquí. Yo voy a ser muy rápido. Quiero resumir algunos de los mensajes principales y un poquito también de dónde vinimos, dónde encontramos este informe. Si vamos y vamos a hacer esta persona junto con Manuel Roche. Y como dijo Alex, esto es un informe que fue que fue para el lanzamiento de la campaña que está viendo sobre y que mejorando. Voy a tratar de evaluar cuáles son los impactos de mejorar la vivienda. Si fuéramos a hacer eso ahí en gran escala. Entonces yo no quiero. Alex ya hizo una presentación. Cuál es el tipo de crisis que estamos pasando. Y para nosotros siempre es un punto de partida. Primero reconocer que el acceso a vivienda adecuada es un derecho humano y el derecho global por vivienda es un derecho humano y ya está contemplado en las estructuras internacionales y compromiso. Pero la tarea y la invitación que tenemos en nosotros, que tenemos de Habitat for Humanity en HIC, aunque reconozcamos, no solamente reconocer que es un derecho humano, claro, o si tiene un valor. Pero ¿qué otros impactos que queremos tener en asentamientos y formas? Y entonces, si esto pudiera darse de forma masiva en un país, ¿cuáles son los impactos que tendríamos económicos, educación, etcétera, para aquellos que no los conocen? Son los tres componentes que nosotros queremos hablar sobre los índices de los derechos humanos y queremos entender, entender cuál es esa medida de estandarte y cuáles serían los impactos si mejor hacemos masivamente la vivienda. Voy a darles muchos detalles sobre la metodología, que es algo que podemos encontrar en el informe, pero se hay que darles una idea de cuáles son los fundamentos que están por detrás. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezar lo que nosotros encontramos, lo que nos dice el estudio que hicimos sobre cuáles son los fundamentos que están por detrás. Empezando las relaciones, mejorar la vivienda y estas tres dimensiones. Vamos a ver cientos de informes, artículos que van a mostrar algunas de esas relaciones. Y ahí vamos a empezar a identificar algunas de las variables y esas relaciones y hacer unas presupuestos. Y evidentemente esto vamos a tener que simplificar un poquitito para crear un primer modelo que después podemos extrapolar un poquito de esos estudios para después hacer una análisis global y de ahí entonces vamos a tratar de construir algunas recomendaciones, algunos hallazgos que van a ser, claro, evidentemente después tienen que ser traducidos y cuajados con la complejidad de la realidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, tenemos que tratar de qué medida la vivienda fue un posibilitador de esas tres dimensiones. Para darles a ustedes una visión. Estamos viendo como varios, muchos estudios que empezaron a hacer las relaciones sobre acceso a agua, vivienda y salud de los niños y también habitabilidad y la conexión con una serie de enfermedades. Sobre todo, sobre todo, con mucho con ellos, todos los estudios y también mortalidad y los materiales, que las casas que son las que son nosotros, pero también otras dimensiones, por ejemplo, por ejemplo, hacinamiento, todos estos resultados, pero también ubicación, como la ubicación, esta otra dimensión también está conectado, tiene relación con ciertos aspectos de la salud y otros. Se han muestran también otros enlaces entre la tenencia de la casa y el impacto con la salud y educación, la misma cosa, pero hay estudios que muestran relación, la falta de educación y una serie de variables relacionadas a la casa o hacinamiento en un mismo hogar sobre población de la casa. Y entonces gente que no va al colegio. Y esa relación de la educación que tiene con los niños y también siendo el hacinamiento una variable muy importante también los resultados de educación, sobre todo la relación con pruebas de alfabetización y otras variables. Hay otras variables también, ubicación, la ubicación también relacionadas con gente de disparidad de género y entonces y al listarse a los colegios. Eso tiene toda relación y también relacionado, relacionado a la tema de seguridad, como también los desalojos también tienen un impacto en la educación, acceso a agua y a cualquier tipo de infraestructura y servicios básicos también relacionados a la educación, sobre todo con un componente de género para ahí, por ejemplo, para el tiempo gastado en niñas para ir a buscar agua. Y el impacto que le tienen acceso a la educación. También sobre ingresos ahora voy a hablar los impactos que tenemos a electrificación, agua, accesibilidad, dinero que las personas pagan en reparar sus casas, seguridad, ubicación una vez más, empleabilidad y en línea general todos tipos de relaciones que tiene la industria de ingeniería civil. Y generación de ingresos. Ahora voy a ver lo que fue lo que hicimos fue básicamente tratando de tratar de encontrar todos estos tipos, estos hallazgos y construir algún escenario que nos podía llevar de las cosas más moderadas hasta el más optimista. José, por favor. Gracias, Camila. Entonces nosotros pasamos a empezar a modelar el impacto de acceso a causa adecuada en materia del índice de desarrollo humano, esas dimensiones que tiene esta planilla que tenemos aquí, nos presentan los presupuestos que tenemos que colocamos en el modelo y fueron basados de lo que encontramos de la literatura que nos mostró Camila. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que mejorando acceso a casa adecuada traduciríamos la mortalidad infantil y aumentaríamos la expectativa de vida y eso evidentemente va a tener un impacto en el desarrollo humano general y el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Entonces, usamos todos esos presupuestos para generar tres escenarios, como puedes ver aquí en las diferentes columnas. Uno optimístico, uno moderado y uno más cauteloso. Próxima diapositiva. Entonces, acá tenemos los principales resultados. Primero, como 10,5% del crecimiento económico puede ser atribuido directamente al impacto que trae la mejora de las viviendas en asentamientos informales. Y como comparación, esto es equivalente a que eso tuvo, por ejemplo, China, que el crecimiento que tuvo entre 2005 y 2010 y contrario, contra el 4,5% que tuvo crecimiento en el mismo periodo de otros lugares. Entonces, este aumento en ingresos nacionales es un resultado increíble y sin lugar a duda. Y evidentemente, este aumento va a ser más grande que el costo de mejorar esas viviendas o esos asentamientos informales. Fue estimado que los países van a gastar hasta 8% de su PIB para mejorar sus viviendas. Entonces, 10,5% de crecimiento sería un ingreso muy bueno sobre el retorno sobre inversión. Entonces, ahora vamos a ver el aspecto de salud y cómo podemos aumentar las expectativas de vida hasta 4% en los países enteros en el mundo y 2,4 años promedio de vida. Pero es una cantidad de muertos que podrían ser evitadas, 730.000 muertos y reducir la mortalidad y entonces como resultado de las políticas progresivas. Entonces, en materia de educación, vemos, por ejemplo, en otros países el colegio aumentaría 28%, 4,41,6 millones de niños podrían volver a la educación secundaria. Y esto solamente para colocar en contexto, esto es equivalente a 16.1% del número total de niños y jóvenes que pierden educación globalmente. Aquí, más estable, más grande el impacto. Entonces, la próxima slide, entonces vamos a ver el efecto juntos de las tres dimensiones para estimar el efecto general. Y en resumen, pues, muestra que dando acceso a casa de cual podría llevarnos a, de hecho, a 18 lugares y un cambio en el nivel de alto a muy alto, el desarrollo humano. Pero vamos a ver un ejemplo de lo que he puesto puede ser. Considerando el caso de un país, Uganda, por ejemplo, representada aquí, y representada aquí, por ejemplo, en este punto rojo. Y si le damos casa adecuada al país, va a superar a Uganda, Nigeria, Ruanda, Costa de Marfil y Mauritania, y llegaría a algo parecido como Zambia, Kenia y Camarones. Entonces, subiría, hiciste lugares en el ranking, pero lo que más importante, que va a salir de bajo a nivel de desarrollo mediano. Y eso es fantástico en materia de la, ese es el magnitud del cambio que vamos a ver. Y vamos a ganar. Nosotros, nosotros estamos solo midiendo el efecto directo, nada más, porque además de esto, hay todo un otro conjunto de otros efectos colaterales, llamémosle, ¿no? Así que se los voy a mostrar ahora. Gracias, José. Y bien rapidito para resumir esto, para dar el país a nuestro parámetro. Nosotros entendemos que evidentemente que con estas tres variables son, no cubren todo el aspecto de los impactos que tendríamos. De hecho, tendremos toda una sección sobre el informe, sobre cómo el impacto en sistemas políticos, en sistemas de cuidado con la ciencia y medio ambiente, son, es algo que también van a ser impactados si mejoramos la calidad de la vivienda. Y eso también, nos también mejora el desarrollo humano para todos, no solamente los que viven en sistemas de informe, solamente para ver bien rápido las recomendaciones de los informes. Me parece que esto es, para nosotros, muy importante el desarrollo del informe. Y tuvimos varios workshops con todos los actores de la sociedad civil, de la academia, que nos ayudaron a darle forma a lo que las recomendaciones son. Es de que no es solamente sobre construir casas, sino el cómo se construye. Por ejemplo, en resumen, las recomendaciones son sobre cuatro áreas posibilitarias. Una es entender que, de hecho, es un rubro de desarrollo y la vivienda es un enabler del desarrollo. Es algo que nosotros tenemos que hacer en la pie. La segunda es la idea de que las soluciones de capacidad de ser integradas para conjuntos. No solamente construir, sino cómo construir, de forma que, de hecho, involucran a la propia sociedad civil, que reconozcan los esfuerzos totales de diferentes grupos para, de hecho, producir el hábitat donde ellos viven. Y eso es también muy importante, una parte muy importante de la recomendación. La tercera parte es sobre cómo traemos esa conversación a la discusión de desarrollo internacional. Tenemos que hablar sobre hacer upgrade de los asentamientos informales. Y eso es algo que nosotros tenemos que vamos a tener que levantar en la conversación. Y, finalmente, es la parte de prioridad, los datos, recoger datos, que es hablar sobre, es para, es para y por las sociedades informales. Y tenemos que hacer presunciones que tal vez cosas que no son tan adecuadas. Pero, pero tenemos que hablar sobre la metodología porque tenemos una brecha todavía para cerrar en contacto con la comunidad. No solamente porque los datos, a veces, a veces, los datos no existen o a veces no es reconocida en los esfuerzos que las personas que están en campo y están movilizándose para mapear y documentar las realidades, sus aspiraciones y necesidades de los asentamientos informales. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias, Camila. Entonces voy a pasar sobre esos inputs y todos los que están aquí, vayan compartiendo las cosas que quieras en el Q&A y vamos a traer a Raquel. Raquel, hay esta conversación, Raquel, tú estás en Habitat en Brasil y yo sé que tú y estas organizaciones están involucradas en una serie de actividades de incidencia en las políticas, formulación de las políticas y eso puede dar un resultado para las políticas y cómo cosas como estas pueden ayudarnos en el trabajo que tú estás haciendo. ¿Por qué no contás un poquitito qué lo estás haciendo tú en Brasil? Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias y felicitaciones a todos ustedes involucrados en desarrollar esta investigación. Me parece que es una herramienta muy poderosa que contribuye para todo el ambiente de incidencia que nos hacemos, no solamente en la sociedad civil, pero también creo que hay una información muy poderosa para los que queremos. Estamos metidos en esta lucha por implementar políticas públicas en relación de vivienda y los ambientes urbanos. Como ya les dije, yo estoy involucrada en los esfuerzos de incidencia en Brasil. Entonces, simplemente para darles a ustedes un poquitito de pasos, nosotros hemos tenido, nosotros trabajamos muy fuerte con los otros, decimos, luchan basada en evidencias, nosotros nos alimentamos todas nuestras alianzas en campo, y de forma es que lo hacemos es a través de brindando, me están escuchando bien, se está cortando un poco, sí, se está cortando un poco. Bueno, bueno, voy a seguir. Y una de las formas que trabajamos juntos con nuestros socios comerciales es que, o nuestros aliados, es juntando datos y dándole forma a los datos que recogemos para poder soportar nuestra incidencia, esfuerzos de lucha basada en evidencias. Por ejemplo, lo que hemos pasado, qué ejemplos hemos usado en el pasado, que nos dieron buenos resultados. Y que lo que hacemos, algunos de ustedes se habrán escuchado, que nosotros tenemos una coalición nacional que tiene diferentes grupos de trabajo, sin Habitat for Humanity, estaban metidos en varios grupos, y uno de ellos, nosotros les decimos el grupo de mapeo. Pero, ¿qué hacemos? Desarrollamos un base de datos nacional, que mostrándose, estaban ocurriendo, por ejemplo, desalojos, cosas así. Y eso fue una herramienta muy fuerte para brindar, no solo ayuda a los que estaban en manifestaciones en la calle, sino también a cómo esto podría ser una contribución para aquellos que quieren luchar en el lado de creación de políticas públicas. La Corte Suprema usa nuestros datos, la Corte Suprema usaba los datos que nosotros mismos les damos para brindar fallos nacionales, para parar los desalojos. Entonces, esto fue uno de los grandes esfuerzos que nosotros hicimos, para mostrarles algunos ejemplos de cómo usamos los datos que nosotros fuimos recogiendo de forma colaborativa para apoyar nuestra lucha en ese sentido. Entrando ahora en este informe que nosotros acabamos de ver, me parece que es una información muy poderosa y herramienta de lucha. Una de las cosas que me gustaría destacar mucho es mostrar las conexiones, como dijo Camila, es un enabler, una cosa que te ayuda a crecer en el índice de desarrollo humano. No teníamos los indicadores. Entonces, ahora mostrando esta conexión entre vivienda, salud, progreso económico de las personas, me parece que es una herramienta muy fuerte para, de hecho, montar el caso de que, de hecho, vivienda es un habilitador de desarrollo humano. Otra cosa que tenemos que mostrar es la necesidad de políticas intersectoriales. Nosotros, si mejoramos vivienda, podríamos sí tener resultados positivos e impactar en varios otros aspectos de los índices de desarrollo social y humano. Entonces, y aquí tenemos algunas cosas que me gustaría comentarles o algunas preocupaciones también que tengo de cómo hecho nosotros podríamos agarrar estos hallazgos y llevarlos a nivel de contexto totalmente de todo el país. Y en un país como Brasil, que la historia, y traer eso para el diálogo de creación de políticas, uno de los aspectos que a mí me gustaría destacar es que, aunque el efecto, aunque el término asentamiento informal está muy consolidado en Brasil, y la sociedad civil, nosotros estamos tras evitar la palabra informal, porque eso parece que hace hincapié en el efecto de informalidad, que no podría llevar, de cierta forma, en cierto contexto, a cierto nivel de hostilidad, de criminalización de los movimientos sociales y aquellos que están metidos en la defensa de los derechos a la vivienda. ¿Y por qué les comento esto en esta discusión? Porque para llamarle la atención es que nosotros tenemos que tener que empezar a tener muy cuidado de cómo traducir las cosas, porque solamente cuando hablamos, por ejemplo, en materia de los hallazgos, sino la terminología que nosotros usamos, tenemos que tener mucho cuidado en cómo traducimos eso. Entonces, otro aspecto es que cuando nosotros salimos de estos hallazgos para dar un paso hacia algo específico, que era una legislación, una política, un borrador de ley, dos cosas van a preguntar. Entonces, una cosa es el cómo, cómo esto impacta y cómo eso mejora los otros aspectos de la vida que nosotros también queremos. Otra cosa que estaba pensando, claro, evidentemente tenemos algunos ejemplos, pero va a ser muy bueno tener ejemplos o tal vez hallazgos sobre algunos proyectos pilotos a través de lo cual esto ya ha sido probado. Vamos a ver, mejorando viviendas llevó a un mejor resultado de salud o en otro resultado, o en otro resultado de educación. Me parece que esto es muy interesante para tener más informaciones sobre proyectos de pilotos que muestren. ¿Por qué? Porque a veces, si mejoramos solamente la vivienda, pero dejamos todos los otros aspectos del desarrollo humano como libres, otros aspectos de las condiciones de vivir allí, dejamos que caigan, otros aspectos tienen que todavía ser mejorados al mismo nivel. O sea, lo interesante aquí, lo que quería mostrar es ver ejemplos de dónde esto ha sido trabajado y de hecho una cosa llevó al impacto positivo en otro lado. Y entonces la pregunta de cómo y la pregunta sobre el qué, sobre cómo otra cosa, yo vi que en cierto momento en el informe menciona que el costo de mejorar masivamente los asentamientos sería mucho más bajo que los beneficios que traería, hay unos números de no sé cuántos miles de millones de dólares, pero después esto para mí no es suficiente si estamos hablando de, a ver, mejoras y el costo y los recursos necesarios para tener esos proyectos en un país del tamaño de Brasil, con todas las complejidades que encontramos en Brasil, eso sería el qué. Y dónde empezar, qué es lo que viene y la recomendación que Camilo nos dio, esto me parece que es un primer paso para pensar, si nosotros estamos hablando sobre mejorar en tantos aspectos, que fue muy difícil imaginar algo que pudiera pasar todo al mismo tiempo. Entonces me sería interesante pensar, pensar, hacer esas mejoras, tipo como en paso, primero dónde empiezo, dónde sigo. Esos eran mis pensamientos, iniciar para empezar la conversación y sería eso. Ahora, Alex, te doy la palabra. Me parece que tenemos, has hecho todo, o ya tenés una agenda de investigación como para 10 años, entonces ahora no tengo que trabajar nada más porque ya sé, vas a hacer tanto trabajo. Y eso ya nos entra en los últimos puntos que tuvimos, como conversaciones que tuve con gente en Kenia, en Norte. Entonces, normalmente ellos dicen que el país donde empezás es con servicios básicos, que eso que no precisamos. Y Gilles Patel nos dice, vamos a no esperar que vamos a empezar a hacer las cosas, que no nos den tal ya el título, pero lo que precisamos es que la cosa ya empiece a mejorar. Algunas reflexiones de otras conversaciones que ya tuve con gente de otros lugares y podemos volver. Entonces, ahora, a traer a nuestra compañera, yo sé que de tu trabajo nosotros, los números no son suficientes. Tenemos otras partes también que necesitamos para garantizar de que, de hecho, teníamos un impacto y que tenemos que cambiar el mindset y las políticas y las prácticas en campo. ¿Qué otros componentes tú le colocas en el mix? No nos contás un poquito de tu experiencia, de lo que pensabas tú en relación a esta discusión, Florina. Gracias, Alex. ¿Me escuchan bien? Voy a hacer mi contribución en español. Espero que funcione bien. Gracias por la invitación y por ser parte de este panel hoy. Un gusto compartirlo con mis compañeras, amigas y compañeras queridas y con todos los participantes. Y, como mencionabas, estamos desde hace casi 10 años, como parte de la plataforma global por el derecho a la ciudad, que de hecho lanzamos juntamente entre la coalición internacional para el hábitat y hábitat para la humanidad, como parte de ese grupo también. SDI, la Alianza Internacional de Habitantes, y la Alianza Internacional de Habitantes, etcétera, varias organizaciones, redes internacionales realmente, trabajando los temas urbanos con foco, por supuesto, en las poblaciones, los grupos, las personas, tradicionalmente marginalizados, excluidos, excluidos, y eso supone, por supuesto, un foco muy importante en los habitantes de los asentamientos populares. En ese sentido, quizá resaltar algo que hayas dicho, y Raquel lo decía muy claramente, en el tema del lenguaje o de las categorías. Hace muchas décadas, desde nuestras redes, venimos trabajando en esto, y cuestionando estas etiquetas, por lo que implican sobre todo para las y los habitantes de sus barcos, y que esas etiquetas suponen no necesariamente poner la responsabilidad en las instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, que deberían ocuparse del asunto, sino que en general lamentablemente se usan para estigmatizar y muchas veces criminalizar, como decía Raquel, estos asuntamientos y estos habitantes, sus organizaciones y sus iniciativas. En ese sentido, desde HIC y otras redes, trabajamos entonces conceptos como la producción y la gestión social del hábitat, y en esta la categoría, las dos palabras que son muy importantes, hábitat como categoría, y no solo vivienda, por lo que supone incluso la vivienda descrita como derecho humano, por lo tanto, creo que una de las cuestiones centrales ahí, mirándolo ya de esta manera, es los programas de mejoramiento de vivienda, junto con programas de mejoramiento barrial, y sabemos que esto en general no se combina, y que sería una recomendación muy importante pensar cómo combinar programas de mejoramiento de vivienda con programas de mejoramiento barrial. Y la segunda palabra clave, además de hábitat, es gestión, ¿no?, producción y gestión social del hábitat, y esto tiene que ver también con el cómo, decía Raquel, ¿no?, ¿quién lo va a controlar, quién lo va a hacer la gobernanza de esa inversión, y dónde van los retornos de esa inversión, ¿no?, y esto es muy, muy, muy importante, porque podría ser que podemos caer fácilmente en problemas de décadas anteriores, e incluso todavía en muchos países, de inversiones de muchísimo dinero, realmente, de construcción masiva de vivienda, en teoría, de vivienda social para sectores populares de bajos ingresos, pero a los que la gente realmente no puede acceder, o que están ubicados en zonas totalmente inadecuadas, alejadas, contaminadas, y la gestión de esos recursos, la producción, de hecho, de esa vivienda, es solamente a través del sector privado, y entonces hay muy poca derrama económica o nula, en los barrios, en el tejido social local, en las localizaciones locales, entonces esto para nosotras es fundamental, y de hecho va de la mano con algo que podría ser un follow-up de esta investigación y de este reporte, que por cierto es muy impresionante, muy sólido, y es algo que hubiéramos querido tener hace mucho tiempo, pero sabemos lo difícil que es conseguir los datos, como decía Camila, no solo conseguirlos, sino analizarlos, y luego, como decía José, también el hacer el modelo, el modelaje, el modelo de estos distintos escenarios, son cosas difíciles, costosas, y que no están generales a la alcance de nuestras organizaciones, y que este reporte haya sido hecho además con un enfoque de derecho a la vivienda, y que este reporte haya sido hecho además con un enfoque de derecho a la vivienda, y que todo debería ser transversal en los elementos de derecho a la vivienda, con el derecho a la vivienda, con el derecho a la vivienda, cruzado con los elementos, los componentes del índice de salud humana, hasta donde sabemos no había un ejercicio así, a nivel global, es muy muy importante, y muy valioso, pero podemos pensar cómo esto se complementa, por ejemplo, para pensar, justo, a dónde van a ir esos recursos, o cómo se van a gestionar, quizá complementar eso con algo que habíamos empezado a hacer también desde JIT y otras redes hace muchos años, que es estudiar los procesos de producción y gestión social del hábitat, y las redes de recursos que se mobilizan en los barrios populares, incluyendo recursos económicos, pero no solamente, como un aporte también, de una contribución propia de los barrios, es decir, nos preocupa la mirada de la informalidad, o la mirada de lo que falta solamente, y creemos que tenemos que completar esa mirada con la mirada de lo que ya hay, de lo que ya existe, en términos de habilidades, de capacidades y de recursos que se utiliza, aún en las condiciones más precarias, aún en los asentamientos más precarios, hay capacidad de hacer, hay capacidad de movilizar, y creemos que es muy importante complementar esta visión de lo que falta, y de lo que le toca hacer a otras instituciones y a otros actores afuera de los barrios, con la mirada de lo que ya se está haciendo en los barrios por sus propios habitantes, sin idealizar, sin romantizar, pero midiendo eso incluso en términos económicos, tenemos que medir el impacto micro y macro económico de esta producción social de la vida, a nivel local, también como decía Raquel, a nivel nacional, e incluso a nivel global, en México se hizo esto hace muchos años, ya más de una década, y probamos que supone una contribución sustantiva al Producto Interno Bruto del país, ¿no? Entonces esto da argumentos muy fuertes también para que ese dinero llegue como complemento y sea gestionado también por las propias comunidades y fortalezca el tejido social. Y en este sentido, el componente central del derecho a la ciudad tiene que ver con las economías diversas, equitativas, incluyentes y el fortalecimiento de la economía social y solidaria, ¿no? Y de la economía popular. Entonces, pues estamos ansiosas de poder seguir conversando, incluso quizá tener una reunión específica con los colegas de Abre está por la humanidad, con la plataforma, con las redes y organizaciones de la plataforma, que incluyen también redes locales y regionales, y ver cómo podemos usar este reporte, complementarlo y compartirlo, vinculando distintas iniciativas que ya están en marcha. Tenemos creo que un gran trabajo de coordinación y de articulación. El tema está en la agenda internacional, nacional y local. Pero creemos que ahora tenemos que articular las iniciativas para no duplicarnos y no superponernos. Muchas gracias, Lorena. No solamente tenemos una agenda que está llegando ya de Raquel y otras sugerencias para articular esa participación colectiva. Y creo que estamos ya desarrollando un plan de acción. No lo había esperado, pero qué fantástico, es lo que precisamos. Y en vista de todo eso, Julieta, creo que tú podrías tener un espacio donde puedes entrar, porque ahora está poniéndose cada vez más difícil. Y a medida que vamos entrando, se están poniéndole así. Lo que yo, dinos tú, creo que... Yo creo que hemos ya hecho unos trabajos tan grandes de shift, has hecho imponiendo el pacto de financiarización de las casas, y está haciendo algunos números para demostrar el tipo de violaciones de derechos a vivienda que existe a través de la acumulación de bienestar y patrimonio a través de bienes raíces y de viviendas, para mostrar el otro lado de la ecuación, o sea, cuáles son los retornos generados por mejorando eso. Querríamos ver qué es lo que podrías tú tener para contarnos en el uso de las pruebas de evidencia, en el tipo de investigación, para mejorar el acceso a casa. Gracias, muchas gracias, estaba escuchando, y me encanta, me llena. Están hablando de forma tan clara. Les agradezco mucho. Primero, quería felicitar a todo el mundo. El equipo de ISD es un informe tan bueno, el hecho que han hecho a traer a ustedes es muy valioso, muy valioso, y simplemente quería destacar alguna de las formas, como dijo Alex, que de hecho puede ayudarnos en el pacto global, sobre todo nosotros con el trabajo que nosotros hacemos de Shift, pero también para hacer eso, quiero comentarles un poquitito sobre el trabajo que nosotros hacemos, en dónde estamos, en lo que nosotros queremos, contra qué estamos luchando nosotros globalmente, para llevar para adelante el derecho a la vivienda, y donde este informe se encaja. Entonces voy a hablarles un poquito más, yo soy, voy a hablar un poquito sobre finalización, y después vuelvo al tema central. Entonces, siempre van a empezar, nuestra, desde ya, se está dedicando al derecho a la vivienda, y como resultado, trabajamos con la variedad de personas involucradas, movimientos sociales, personas que le han violado los derechos a la, a su derecho a la vivienda, y que quiera que quiera trabajar con nosotros, trabajando en la intersección entre casa y vivienda, finanzas y cambio climático. Pero, pero vamos a hablar un poquito sobre la financialización de vivienda. Lo que queremos es ver, donde casa es usado, documento financiero, para crecer, para, para capital. Entonces, la vivienda, por causa de la financiación, ha sido el activo más caro, que vale cuatro veces más el PIB mundial, y veinte más todo el oro que ha sido sacado en la historia de la humanidad. Yo no sé, eso le da una idea. Estamos tratando de saber que lo que eso quiere decir, pero es, es impresionante el valor que tienen las, las bienes raíces, ¿no? Pero, pero, eso normalmente son para, eso impactan normalmente a los más marginalizados en las comunidades, haciéndolo casi imposible para la realización del derecho a la vivienda. Lo que es crítico entender es que la financiación es, es un paradigma neoliberal, que disminuye el, el valor de la comunidad, de los gobiernos y, claro, de los movimientos sociales. Y priorizan, claro, en los, priorizan como los actores privados, como siendo los drivers reales, las personas que tienen el, realmente, conocimiento de cómo hacer vivienda. Entonces, y esto, eso nos hace creer que el, eso es a través que el mercado va a cuidar las necesidades y crear propiedad e igualdad. Y nosotros sabemos que esto no es verdad cuando, cuando no están regulados, tiempo que hay tantos, el Estado tiene que entrar a resolver los problemas que eso crea, pero a pesar de los errores y fracasos que han tenido, sobre todo las casas de vivienda que tenemos en el norte global, donde la financiación es más dominante, la financiación de vivienda han sido comprados y mantenidos por los gobiernos como unas soluciones a las crisis de vivienda y de viviendas raíces. Y entonces, y esto incluye aquellos países que tienen también que hacer el upgrade de los asentamientos, y varias economías y veces, instituciones regionales financieras que continúan promover, a promover la financiación como la principal política para resolver el problema de vivienda, a pesar de que esas, esas, esas políticas están llenando a las personas que llevan a las personas a llevar a las personas a asentamientos informales y no son capaces de brindar la vivienda adecuada para los gobiernos vulnerables. Entonces, me parece que es importante saber que no solamente que esta política no funciona, sino también, ¿eh? Vienen actores internacionales que vienen y explotan los sistemas de vivienda y después se van con los lucros, dejando muy poco ganancia financiera para los países que liberalizaron sus mercados de vivienda a estos actores internacionales. Entonces, traerlo, lo que yo de hecho me gusta sobre este informe es que de hecho es la base para, de hecho, una contranarrativa para lo que estamos viendo sobre el lado de la financialización que es vendido a las economías en desarrollo. Y los hallazgos que encontramos, podríamos decir yo que la prosperidad real y el bienestar humano no va a ser encontrado a través de estrategias típicas de financiación, como desarrollando mercados de viviendas y permitir al sector privado explotar la vivienda para ganancias propias nosotros y que así tendríamos participación en el progreso. Con el reporte entendemos que lo que pensamos para el gobierno y todos a las partes involucradas, tenemos que entender que la forma como podemos garantizar un desarrollo sustentable, equidad y prosperidad es entendiendo como, entender vivienda como un derecho humano y que tiene que hacer una infraestructura urgentemente. Y me parece que la forma como ustedes han colocado las siete características que es brillante y la vamos a usarla para mostrarle a los gobiernos que de hecho lo que hemos estado diciendo es que vivienda es mucho más que siempre, más cuatro, más que cuatro paredes y un techo. Entender la visión holística para las siete características para que sean adecuadas. Es un imperativo moral y vamos a crear también los enfoques que uno quiere ver en las comunidades más marginalizadas. Y me parece que con la ayuda de los hallazgos del informe podemos crear una narrativa global que afirmamos que la realización del derecho, la realización del derecho a la vivienda es la mejor forma que de hecho vamos a tener un desarrollo sustentable y también alcanzar prosperidad económica dentro y fuera de nuestras fronteras. Y han hecho un trabajo fantástico, colocar también el tema de justicia climática en todo el trabajo. Me parece un informe muy importante cuando hablamos con los gobiernos, cuando queremos construir esa narrativa global o contranarrativa global en el mundo entero nos va a servir mucho. Me parece que la única cosa que yo agregaría al informe, parece que nosotros vamos a agregar a medida que vayamos trabajando con ustedes, es que nosotros tenemos que incluir por causa del derecho humano y porque es fundamental al derecho de la vivienda la idea de acceso a justicia. Acceso a justicia es fundamental para la realización de los derechos sin acceso a la justicia. No podemos, si no podemos reivindicar nuestros derechos humanos, no lo tenemos, entonces necesitamos mecanismos de acceso a la justicia para de hecho hacer en realidad el derecho a la vivienda. Y me parece que frecuentemente los gobiernos, las partes están normalmente tienen miedo al exceso. Cuando hablamos con los gobiernos sobre acceso, lo que te parece que es como una especie, le vamos a pegar a ellos y que lo que no entienden es que si los gobiernos son serios sobre viendo las recomendaciones de este informe, ellos van a cometer equívocos, es normal porque son enfoques totalmente innovadores que no hemos hecho en otro lugar. Pero si además de eso, si además de innovar, creamos mecanismos para acceso a justicia, entonces podemos usar esas reivindicaciones como forma para correcciones y mejorar las políticas antes de que lleguemos, o sea, muy tarde. Y frecuentemente los gobiernos no entienden cuál es el valor sobre el acceso a la justicia, es algo que tendríamos que empezar y tal vez colocar el futuro en otros proyectos, pero también entender cuando hablamos sobre esa brecha en el informe que hay mucho más, no es solamente brecha de datos, a veces no es que no tengan la información, es difícil hacer esa reivindicación, pero es algo que tal vez ustedes han hecho un trabajo brillante hasta que con este modelaje, que tal vez podríamos pensar en el futuro. Pero, bueno, me parece que pasó por ahí y le doy la palabra de vuelta a ti. Muchísimas gracias y es muy interesante esta idea de acceso a justicia como medio de mantener la innovación en materia de corrección de cursos y garantizar que los principios que están colocados en las recomendaciones, como dice Lorenzo, priorizando el cómo para garantizar que tengamos resultados para las comunidades y colocar y después con este informe hacer una conversación mucho más amplia, ¿no? Bueno, y por una discusión mucho más amplia en el desarrollo, ¿no? Creando desarrollo y no crecimiento económico. Bueno, muchísimas gracias por conocer, por tus implementaciones, sus planteos, y ahora a mí sí quiero traer en esta conversación y esos son, yo sé que tú has estado pensando con tu equipo sobre llevar esto más, haciendo más estudios y traducir esto a elementos que tengan impacto sobre diferentes trabajos que estábamos haciendo en materia de luchas locales. Cuéntanos un poquito más sobre eso y cómo ves tú esas actividades que están... ¿Cuál es el próximo paso? Muchísimas gracias, Amanda, y muchas gracias por los comentarios de ustedes. Ha sido fantástico escucharlos, escuchar a Lorena, Raquel, Julieta, Camila, y José, que hemos discutido mucho ya los resultados tanto, me encanta verlos presentados de vuelta, nos ayuda mucho a ver la perspectiva de todo el mundo, el valor que ellos ven en este informe o reporte y cómo se aplica a sus propios campos de lucha y este... fantástico hasta ahora. Y quería estar un pie atrás y explicar que Habitat for Humanity y aquí en Brasil, nosotros somos una organización global, tuvimos en este espacio desde los años 70, funcionando en casi 70 países, tenemos varios, nuestros padres de diferentes lugares, tenemos como gente aquí de Zambia, y nosotros trabajamos con viviendas en diferentes formas en cada uno de los lugares donde estamos presentes. Y una pregunta de James sobre, ¿y qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Es upgrading? ¿Cuánto cuesta? Y depende, porque... y esa es la cosa más importante que va a haber, porque va a ser diferente en cada país, depende de las necesidades, los contactos políticos, ambiente político, y está... y eso está en un lugar que es un llano, que es una ladera, es un lugar húmedo, seco, y eso va... nos va a ayudar a mejorar la vivienda, pero tenemos que... a veces tenemos que mejorar, a veces pintar un... un techo, por ejemplo, a veces hay que pintarlo para que refleje el sol, para que no sea tan caliente durante el día en regiones calientes, ¿no? Y... pero la campaña que nosotros hacemos es un medio de lucha, de alcanzar lo queremos ver, y entonces toda la campaña... nos comprometimos con este... con este informe, y empezamos a trabajar con IED, IED, y voy a poner aquí... perdón, voy a hacer un... voy a dejar el enlace para la campaña, aquí para los que quieran verlo. Nosotros... nosotros hemos visto como organización de vivienda, que estamos en la lucha por moradilla, es difícil defender el caso, porque a veces, cualitativamente, todo el mundo lo entiende, que una casa es importante, pero cuando no, puede ser la parte cuantitativa, que es de cómo se conecta con todas las demás, otras cosas que tú, gobierno o comunidad, están invirtiendo, y si no atacamos el problema del culo adecuado de la casa, cuando invertimos en... el distrito, no vamos a tener tan lejos como queremos, porque ha sido, de hecho, un caso muy difícil de defender, porque... y esta es una parte de investigación que nosotros estuvimos queriendo ya desde hace mucho tiempo, y evidentemente lo queríamos que fuera global, porque... porque hay... ahora tenemos una historia global para contar, y el impacto tiene que ser siempre local, porque vivienda es algo local. Entonces, cuando nosotros estamos con organizaciones multilaterales del gobierno o gente donadora del norte global, ellos no están viendo el problema de vivienda como un punto de entrada para alcanzar sus desarrollos, sus desarrollos o sus intereses de desarrollo. Entonces, pensando a través de cómo... no solamente que sea cualitativa, pero sino cuantitativa, ese fue el motivo de por qué queremos dar este informe. Entonces, nos preguntaste sobre nuestras ambiciones. Nosotros tenemos como organización interés en garantizar historias locales de viviendas, de historias de vivencia, para que el trabajo que pasa en el Habitat Brasil o Zambia, ese es como un... como la cereza de lo que queremos compartir con el mundo, y llevar estos pedazos de investigación, demostrar, es decir, esto está teniendo este impacto, este trabajo que se alinea con esta investigación, está haciendo un impacto global, y sabiendo que ahora los actores internacionales vean ese impacto, de hecho, de forma cualitativa y cuantitativa. Entonces, nosotros organizamos nuestra campaña como una colección de campañas, es una forma de hacer nuestra lucha, una campaña que tiene comunicación, investigación, pero es un componente importante de esa participación bilateral, hablando directamente con los gobiernos, a nivel local, nacional, regional e internacional. Y una de las campañas que tuvimos en la campaña Grecia es lo que Habitat Internacional está haciendo para influenciar el G7, que tiene 60%, 70% de la asistencia internacional para el mundo, y entonces no piensan sobre urbanización, no están pensando las necesidades de las personas en estos asentamientos informales, que están creciendo cada día, están densificándose, expandiéndose. Entonces, de hecho, estoy pensando, si estamos brindando 70% de la asistencia global, se enfocando en todas las cosas que están colocadas aquí en el informe, un producto, vivienda, tenemos que pensar en vivienda, y de forma incremental, no cuatro paredes y un techo como el circuleta. Esa es una cosa que decimos, la casa, vivienda es mucho más que una casa, entonces tenemos que demostrar eso. Y entonces lo que esperamos es tener una línea de trabajo de incidencia, incidencia, que para mostrar a nivel global, para llamar la intención, que este desarrollo es un componente que está faltando en el panorama internacional. Entonces, aunque hacemos trabajo local, en lugares donde ustedes están trabajando, en campo, tenemos esta invitación de compartir el mensaje internacionalmente, y eso va a ser usado en nuestro informe. Y, como les comenté, lo que queremos es impactar a la gente, al final de cuentas, porque esto se trata, es por mejorar la vida de esta gente, y por eso esta idea entre local y local es muy importante para nosotros, pero impactar tiene que ser sentido en la comunidad, por la gente de la comunidad. Y por eso tenemos que tener ese impacto. Claro, tenemos que levantar conciencia, pero produciendo un impacto que afecte y que esta persona pueda mejorar su casa de forma más accesible, en un contacto seguro y realización de sus derechos, que a veces no están siendo accesibles a medida que van cambiando las políticas de su sistema. Bueno, y lo voy a dejar por ahí, creo que me va a hacer inclusive el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, ha sido fantástico trabajar con el equipo de ustedes, Javier, y un proceso muy inspirador. Quiero traer ahora a Julia para que nos comparte el resultado. Tenemos preguntas en materia de ingresos, tenemos solamente 50% de las personas que respondieron. Perdón, 50% lo colocaron correcto y 25% fueron un poquito más domésticos. Y si vamos a la pregunta número 2 en materia de salud, los números, 39% los conseguimos bien. Tenemos aquí los valores, 45% fueron más optimistas. Tal vez ustedes tengan bien, tal vez no, tal vez no tuviésemos los números. Si hiciéramos conceder los efectos de spillover, como decía Berger, nosotros vamos a llegar más cerca de los números que nosotros hemos indicado aquí. Y en materia de cuántos niños volverían, uno de cada seis de los niños. Entonces, una vez más, el 42% de ustedes fueron más optimistas y uno de cada cuatro sería. Pero a ver si estemos correctos en ese sentido. Bueno, quiero traer a Mary, la pregunta de Mary es muy importante y tal vez pensarlo un poquito. Sobre dónde ha sido promovido, sobre esto, ha sido promovido nuevamente por ONG, por 60, ¿por qué estamos pensando que los gobiernos se han negado a trabajar en ese sentido? ¿Es falta de evidencia? ¿Cuáles son? Nosotros en la parte, tenemos mucha evidencia en la parte, demostrando en la parte de que hay un cambio climático, de que el mundo está calentándose, hecho por el hombre. Y eso necesariamente ha sido traducido en cambio de las políticas en cambio o hecho realidad. Y es una pregunta muy importante para nosotros en materia de por qué los gobiernos no cambiaron el sentido de acción de hoy. Y tal vez, bueno, pongámosle al panel que nos digan qué es lo que están pensando, de por qué los gobiernos se han negado a tomar en consideración las prioridades de las personas que viven en asentamientos informales. En ese nivel, ¿alguien quiere empezar a decir alguna cosa sobre esa pregunta? Si tenemos una hora, precisaría una hora más todavía. Esta fue una conversación que yo tuve en el Banco Mundial. Entonces, el mes pasado, y era una discusión, de hecho, por algunos expertos en este campo, sobre la inversión en los 60 y los 80, sobre los servicios para el mate de mejora de los asentamientos informales, y que las revisiones, los trabajos fueron muy chicos, y que el impacto, el beneficio, después de cinco años de ese enfoque, de hecho, no había tanto éxito como había sido esperado. Entonces, fue colocado de lado como idea. Entonces, fue visto como un plan no exitoso. Entonces, después las personas, el banco, dijeron, dieron, tal vez, 10, 20 años después de esos servicios y esfuerzos, ahí teníamos comunidades muy buenas, solamente que tomó más tiempo de lo que esperábamos. Pero, mi entendimiento es que puede haber un cambio en pensar sobre esta idea de hacer esa mejora de los asentamientos informales, pero el impacto no se ve de forma inmediata, y tenemos que tener mucha paciencia. Y eso me parece que fue una lección, aprendí, que yo acabé de ver y que yo vi como parte de la respuesta. Lorena, ¿puedo? A ver, tú, si quisieras. Vamos. Bueno, es una pregunta muy importante, como tú dijiste, y muy difícil para responder, evidentemente, para diferentes contextos, pero yo te diría que, para mí, una parte, así, palabras importantes de analizar, me parece una fragmentación, no es la falta de, como te digo, de acción o convencimiento, inclusive en varios, y a veces ni siquiera de recursos, no, y capacidad institucional, yo te diría, es más como fragmentación y falta de continuidad. Básicamente, tenemos diferentes programas, iniciativas, pero, por ejemplo, vamos a tener unos programas a nivel nacional que no necesariamente se hablan con los programas locales, o a veces políticas locales no están conectadas con las políticas a nivel nacional. También fragmentación, normalmente pensamos que, inclusive, a veces pensamos que resolviendo el problema de la vivienda es una tarea del ministerio de la vivienda, solo, no, en materia del enfoque del derecho a la ciudad, y agarrando esto del informe, pero entrando de una forma diferente, y viceversa, mejorar la educación, la salud, sanidad, etc., y a trabajo, eso va a mejorar también la condición de vivienda. Entonces, me parece que la fragmentación es el problema, no la falta de acción, y la otra es la falta de continuidad. Tenemos programas, y a veces muy exitosos, y de repente paran, porque tú cambió un gobierno, por ejemplo, hay elecciones, cambia el gobierno, y entonces precisamos, y eso es un mandato, de tener políticas de Estado y no de gobiernos, un enfoque que le dé continuidad a esta inversión. Y la última parte es quién controla eso y quién se beneficia de esas inversiones, y cómo eso impacta a la comunidad, y integrar esa comunidad a la ciudad como todo. Eso serían mis reflexiones en ese sentido. Eso es importante, pregunta tan importante. Gracias, querría traer, hay otra pregunta, tengo una pregunta más, y se nos corre, fue el tiempo, pero hay una pregunta que voy a hacerle preguntar, y quiero que Julieta, aquí hay una pregunta, Raquel, sobre responsabilidad social para mejorar vivienda, sobre todo si las políticas dicen que el desarrollo es de la responsabilidad de los ciudadanos. ¿Cómo nos colocamos en una participación que haga sentir sin devolver la responsabilidad a aquellos que son más vulnerables y aumentando la participación de ellos? ¿Aumentamos la participación en esa distribución injusta de la responsabilidad? ¿Qué pensarías tú? Sí, me parece, es una pregunta muy buena, me parece, y de hecho, hay, cuidado con la terminología que puede ser cambiada, en el sentido de que cada vez que hablamos sobre autogestión de las inversiones y función social, todo lo que tiene que ver con la participación pública, podemos caer en el riesgo de colocar todo el peso en aquellos que son los más vulnerables, y que tienen menos capacidades de hacer mejorías masivas de grandes casas. Entonces, aunque yo crea que hay un consenso, y que precisamos varios, varias partes cuando manejamos en eso, precisamos en contextos donde las desigualdades son tan fuertes, me parece que hay una gran responsabilidad del Estado en atacar las causas raíces. Pero, como dijo Lorena, y decir que esto es un dar acceso a la justicia y que hablar de hábitat más amplio, amplio, o sea, me parece que es un caso de... ...dándoles la capacidad para que puedan, dando las contribuciones de gestión y todo, o sea, hacer una forma de tomar la decisión más participativa para la mejora de los asentamientos humanos o informales, como quieran decirlo ustedes, como lo tenemos en esta reunión. Y, en un par de minutos, entonces, ¿cómo hacemos financiamientos sin la financiación de la casa? ¿Cómo financiamos? Tenemos una pregunta aquí sobre ¿Cómo normalmente precisamos un financiamiento? ¿Y cómo hacemos cosas que juntan al sector privado y público? ¿Cuál es lo que lo pensaste tú? ¿Cómo haces la distinción? ¿Te hace garantizar que tengamos acceso a financiamiento sin financiamiento sin financiar el mercado de vivienda? Bueno, pero yo también, yo vi, yo puse aquí en el chat un informe que escribimos sobre el upgrade de los asentamientos informales que es en relación a la participación de la humanidad. Y, pues, entes, sobre la pregunta de financiación, lo que precisamos es una un resultado de derechos humanos muy robusto. Cada vez que un gobierno quiera actuar con un actor privado, tiene que garantizar que cualquier tipo de contrato que se escriba, los derechos humanos estén contemplados para dar un resultado en relación a los derechos humanos. Porque el gobierno dice, precisamos que el sector privado esté en ley, entonces nos vamos a inclinar y hacerles una reverencia, le vamos a dar todo lo que precisen. Y eso es algo que no podemos hacer más, no podemos conseguir así por varias razones. Entonces, garantizando que el gobierno tenga políticas que son basadas en derechos humanos para contratar actores del sector público, para... Eso es fundamental para garantizar de que, de hecho, los privados puedan entrar y deberían entrar porque ellos también tienen responsabilidad de derechos humanos. Pero lo que van a hacer de forma que, de hecho, den resultados seguros sobre los derechos humanos para las personas de la comunidad. Qué forma fantástica de colocar esto en resumir. Eso que tiene que ver mucho también con que Mariana Mazzucasa lanzó el informe sobre el enfoque que le da a los derechos de las viviendas. Y me parece que muchas de las cosas que hay que podríamos sacar también de ahí, Camila y José, un par de segundos, unas palabritas finales antes de terminar. Gracias. Muchas gracias, Oliver. Es un par de segundos. Es muy difícil. Es fantástico poder tener un panel como este con las discusiones que hemos tenido, que todos hemos tenido con ustedes. Tal vez una cosita nomás que me gustaría decir sobre por qué este tipo, estas ganas colectivas de seguir a trabajar nos hace recordar que construir una contranarrativa y una narrativa en favor de la acción siempre precisa una reflexión constante sobre los riesgos que traen y ustedes han traído algunos de los riesgos. Y algunos de esos los colocamos en el informe, pero sobre cómo cuando estamos, nosotros no consideramos los activos que ya tienen las comunidades sobre que ellos ya están contribuyendo de hecho a la sociedad y no podremos ignorar esa parte cuando estamos haciendo esta llamada o para una inversión que tal vez puede ser para expandir alguna o unas consecuencias no intentivas. Por ejemplo, para mujeres que están en intersecciones diferentes ideas, teniendo estas conversiones abiertas sobre cuáles son los riesgos cuando construimos las contranarrativas, sobre todo las cuantitativas, que para mí son más difíciles, me parece que es muy importante y muchas gracias a todos por la participación. José, alguna cosita más final. Yo simplemente quiero agradecerles a todos por los comentarios tan buenos y la discusión de tanta contribución. Yo quería volver a destacar, hacer hincapié de que lo que yo quería era revisar toda la evidencia que tenemos ya sobre mejorar vivienda, hábitat, como base y el impacto que tiene en la vida de las personas y más allá de las personas que viven en esa comunidad o en esa ciudad. Entonces, a veces tenemos juntar las cosas que encontramos. Nosotros estudiamos la ciencia, transformarlo en algo que sea compartible y conectarnos con la imaginación para que las personas, para conectar a las personas que deberían estar actuando en este campo. Y sería eso. Gracias. Muchas gracias, José. Yo concuerdo con lo que dijeron. Quiero agradecerles a todos ustedes, la parte de los partidos en el panel, por las preguntas que nos colocaron, por la participación, por escuchar. Y sí, de hecho, queremos continuar esta conversión y también acciones concretas, porque nosotros necesitamos aprovechar esas oportunidades para que, de hecho, hagan sentido. Entonces, es urgente divulgar este conocimiento y conectarse con otras campañas en este sentido. Y lo que queremos es construir sinergias para que el cambio se produzca. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a continuar en contacto. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.